Encontré en tu sonrisa la felicidad Y tu forma de ser que es tan especial Es imposible olvidar Y la luna me da esta pena de amor, este dulce dolor En la luna de abril, lastimada de azul Y tu forma de amar que me pone a temblar Es imposible olvidar Y la luna me da esta pena de amor, este dulce dolor No soy nada yo sin tu amor No soy nada sin tu calor Luna, luna, dime, dime si me quiere Como la quiero yo Luna, luna, dime, dime si me quiere Como la quiero yo Cuando brilla la luna me canta su amor Su poema me duele y me causa dolor Es imposible olvidar Y la luna me da esta pena de amor, este dulce dolor No soy nada yo sin tu amor No soy nada yo sin tu amor Luna, luna, dime, dime si me quiere Luna, 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 Y nada sin tu calor Luna, Luna, dime, dime si me quieres ¿Cómo la quiero yo? Luna, Luna, dime, dime si me quieres ¿Cómo la quiero yo? ¿Cómo la amo yo? ¿Cómo la quiero yo? ¿Cómo la quiero yo? ¿Cómo la quiero yo? Gracias.